Hola, hortera. Son las 8 y 15 de la mañana y está saliendo el sol. Y en este vídeo te voy a explicar un tema que es trascendente, que es importante para responder una consulta que recibo con frecuencia. Y que tiene que ver con cultivos que no crecen lo suficientemente rápido, que están muy enfermos. Y es que muchas veces tú buscas en YouTube y parece que todo se va a resolver con productos caseros y con remedios caseros y no te has parado a observar. Observar es algo que en permacultura es importante. Están lo que llamamos los factores limitantes y uno de ellos es la insolación. Si no tienes 7 horas mínimas de luz en el huerto, hay cultivos que van a funcionar mal. Van a funcionar mal. Pero hay otras cuestiones en relación a la insolación que son muy importantes. Y una de ellas es la primera hora en la cual el sol toca en tu huerto. Fíjate que hoy está todo helado. He tardado semanas en que, porque este año no sé qué está pasando, será el cambio climático, es un año raro o las dos cosas seguramente, pero está pasando que ha costado mucho que hayan heladas. Esta me parece que es la cuarta helada de este año y estamos a 27 de diciembre. Yo quería haber hecho este vídeo antes del solsticio, porque esto lo ideal es que lo hagas antes del solsticio de invierno, porque es cuando podrás apreciar las sombras más largas. En cualquier caso, el sol está saliendo. Fíjate que todo está helado. Y vamos a recoger imágenes de cómo el sol va modificando la escarcha en el huerto. Y a partir de aquí te voy a explicar temas que tienes que tener en consideración y que son importantes a la hora de saber en qué puntos de tu huerto conviene cultivar y en qué puntos no. Vamos allá. ¡Gracias! Bueno, pues son las diez y media. Han pasado dos horas y cuarto desde que empezaba a salir el sol y fíjate que, por ejemplo, aquí en la sombra del poste todavía está helado. Hemos tenido mucha suerte hoy para hacer este vídeo. En primer lugar porque es un día que no ha sido soleado hasta ahora, hay algo de nubes y por lo tanto se ha alargado mucho la helada, el impacto de la helada en el huerto. Y después, porque al final sí que hemos tenido sol y puedes apreciar bien cuál es la diferencia donde toca directamente el primer sol del día y donde no toca. Vamos a verlo más en detalle. Hay tres datos capitales que te enseño en este vídeo y que tienes que saber acerca de tu huerto. El primero es a qué hora tienes la primera luz, que ya has visto que no es la hora a la que sale el sol, no es la hora que te dice el ordenador o el móvil, es la hora a la que incide el sol directamente donde hay escarcha, donde están las heladas. Y el segundo dato importante que necesitas saber es qué zonas están en sombra, en el solsticio de invierno y a lo largo del invierno, en la mayor parte del invierno. Bueno, fíjate que aquí esta parte todavía sigue con escarcha y esta todavía no. Cultivar aquí es mucho peor que cultivar aquí. Y aquí los cultivos van a prosperar con muchas dificultades. Pueden tener más facilidad para estar enfermos. Fíjate que las habas todavía están abatidas por el hielo. La parte donde toca el sol ya está libre de escarcha, pero la otra todavía está helada. Bueno, esto, aunque las habas, aunque los puerros, aunque las coles, aunque puedan resistir bien el frío, esto afecta, esto tiene una afectación en el cultivo. Entonces, tienes que evitar, tienes que marcar las zonas de sombra en invierno y tienes que evitar cultivar en ellas. Sobre todo si tienes menos de siete horas de luz. En el curso de Agricultura y Ecológica de este año, un alumno me decía bueno, yo no sería tan categórico con este tema porque en mi caso no ha ido tan mal. Y es que, por ejemplo, los guisantes o las habas, bueno, pueden ir bien en semisombra. Pero, ¿qué sucede en un día que esté nublado todo el día? Si ya tienes pocas horas de luz. ¿Cómo ha pasado a primera hora con este vídeo? Pues que esta helada persiste mucho sobre el terreno y afecta de forma negativa a los cultivos. Bueno, ahora son las 13, la una de la tarde. En realidad son las 12 solares. Sabéis que siempre vamos avanzados en invierno una hora a la hora solar. ¿Y por qué es importante en esta hora mirar también la insolación? Porque a las 12 solares es el punto en que el sol estará en el punto más alto. Es el momento en el cual el sol está en el punto más alto y en el cual las sombras en invierno serán más largas. Y esto te va a dar una información muy relevante. Este es otro dato importante que debes conocer de tu huerto acerca de qué zonas tienen mejor insolación que otras. Evita plantar en invierno en las zonas que van a tener menos luz. ¿Qué puedes hacer en las zonas del huerto que tienen peor insolación? Pues puedes hacer compost, puedes ubicar el compostaje encima de los bancales, puedes poner abono verde y dejarlas en barbecho, pero si puede ser evita o al menos no plantes durante el periodo que atraviesa el solsticio en estos puntos. Bueno, son las 3 de la tarde. A esta hora hoy ya no se va a apreciar porque el cielo está nublado, pero hasta ahora se pone el sol detrás del risco, aquí arriba. Claro, calcula cuántas horas tiene este huerto de luz efectiva, de luz directa en invierno. Quiere decir que no es un buen lugar para hacer huerto en invierno. Yo ya sabía cuando empezaba el canal que no iba a enseñar un huerto en invierno que fuera para tirar cohetes, pero precisamente es un huerto que va muy bien para enseñar cosas que no funcionan o lo que en permacultura llamamos factores limitantes del diseño. La insolación que estamos viendo en este vídeo es uno de estos factores limitantes. Otro factor limitante es el viento. El viento, si veis cómo se agitan las ramas, seguramente en algunos momentos no se oye bien el audio porque las ráfagas de viento son fuertes, es viento del norte. Suscríbete, porque en otro vídeo hablaré de este otro factor limitante del diseño en el huerto, del diseño en permacultura, que es el viento. La pendiente, hablaremos del resto también poco a poco en el canal a lo largo del tiempo. Y estos son los tres datos que son importantes a la hora de tener en consideración dónde plantar en el huerto y dónde no. Las zonas que tienen buena insolación, las zonas en las cuales la helada de la mañana no persiste a lo largo del día, cuándo toca la primera luz del día, y esto es muy relevante para la gente que hacéis huerto urbano. Si tú tienes el huerto en una terraza, en un balcón, en un primer piso, en una calle estrecha, quiere decir que el sol directo no va a tocar hasta avanzado el día y esto afecta a los cultivos, sobre todo si estás cultivando en macetas. Son factores a tener en cuenta y también el total de horas de insolación directa. Fíjate que hoy ha ido muy bien el tiempo que nos ha hecho, porque si hubiera hecho ahora un buen sol, veríamos bien cómo se está poniendo el sol detrás del risco, pero nos hacemos una idea de qué sucede cuando no tienes estas siete horas de insolación o apenas las tienes y se suceden los días en que el cielo está cubierto, como hoy. Entonces, bueno, esto afecta negativamente a los cultivos, esto es un hándicap y por eso vale la pena, si estás en zonas frías, como es mi caso, pues que busques aquellas variedades que resisten mejor las heladas. Te dejo aquí para que te suscribas, te dejo también una lista de reproducción del canal sobre diseño del huerto y nos veremos en el próximo vídeo. Buenas cosechas y aprovecha el tiempo hasta el próximo vídeo para recabar estos datos. Horas de insolación, qué zonas tienen menor exposición a las heladas y bueno, nos vemos en la próxima.